Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición, Perú campeón. Primer partido de nuestra selección Perú-Colombia este domingo por ATV por supuesto, nos encontramos con la chica de Pasión Latina y son tentación. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Miren esos chupontacos, son modernos. Poncho acá también, miren acá, estas son las adidas, las nuevas adidas. Chicas, a ver, este domingo juega nuestra selección, ¿por dónde lo van a ver? ¿Por dónde lo van a ver el partido? Por ATV, pues en HD. Invita a la gente a que ve el partido este domingo a las 4 de la tarde. Que miren este partido este domingo a las 4 de la tarde en ATV. Chicas, ¿quién hace los goles? Pizarro. 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 Pizarro también así. Ah, cada una tiene su hincha. Chicas. Miren, miren, el 6 de... Con esta delantera podemos ganar. Con esta delantera podemos ganar. Un de Parfán. ¿Cómo está muy bien? Pizarro. El 14 de Pizarro. Bueno, la idea es que en algo conseguimos todos. Mira, los dos conseguimos en algo. Voltea, voltea, voltea. Los tres. ¡Uh! ¡Qué frío! Los tres, ¡uy mira! La verdad que tenemos los mismos gustos. Un 4-3-3 lo hacemos. Domingo ganamos, ¿ah? ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando eso! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!